Se encienden las luces amarillas en Europa por un nuevo brote de casos de coronavirus. Así es, en algunos países, por ejemplo Austria, lo vamos a estar hablando más adelante, ya restricciones pero total, confinamiento absoluto. Hay preocupación en Reino Unido, en Alemania, y precisamente por este motivo vamos al encuentro con una Rosarina que vive en Alemania, que está en estos momentos en Holanda, que nos va a transmitir seguramente cómo se vive esta situación, donde ya se daba por sentado que la pandemia iba a ser historia, pero que sigue generando estos coletazos, rebrote de casos. Se llama Mariana González, vive en Alemania, está en Holanda, miren qué paisaje, qué lugar maravilloso, los canales de Ámsterdam. Hola Mariana, ¿cómo estás? Exactamente. Buenos días, Gustavo, buenos días, Marina. Bueno, contanos primero qué haces en Holanda, porque residís en Alemania, pero estás allí, estás de visita, trabajo. Exactamente, sí, estoy de visita, tenía tiempo libre, así que decidí venir a Ámsterdam, que de hecho me queda unas dos horas y media en tren, así que la verdad que había que aprovechar el momento. Qué maravilloso es el lugar que nos estás mostrando, que es en el centro de la ciudad. Exactamente, sí, este es en el centro de Ámsterdam, y bueno, uno de los tantos canales que tiene la ciudad, hermoso. Claro, allí en Países Bajos, porque anteriormente se llamaba Holanda, ha cambiado el nombre. Es cierto, perdón, me he olvidado de eso, que ahora se tiene que llamar Países Bajos, es verdad. Mariana, contanos, ¿cómo se está viviendo en Europa? Hacíamos una introducción dando cuenta de los países más afectados, pero allí que lo estabas viviendo a pleno. ¿Cómo vive la gente este rebrote? ¿Qué magnitud, qué importancia le da antes de hablar de las restricciones? Bueno, yo creo que hablando desde mi círculo personal, o sea, con mis amigos, entre ellos también alemanes, la gente está un poco cansada de la situación, pero bueno, siempre uno intenta tomar la mayor precaución posible. Así que, por ejemplo, bueno, en Alemania, en todos los medios de transporte, en los supermercados, en todos los lugares públicos, incluso en los bares, se debe ingresar sí o sí con máscara. Sí. Y siempre presentando el certificado de que tengas las vacunas, o si no, el certificado de, bueno, si ya tuviste el virus, entonces tendrías esta cierta inmunidad. Pero bueno, se está hablando ahora de que esas reglas se les va a sumar también, presentar el certificado de las vacunas, junto también, bueno, si ya la persona tuvo el virus, también presentando un test rápido. O sea que esa sería la nueva modalidad, pero bueno, eso no va a ser en toda Alemania, sino en algunos estados. Sí, sí. Mariana, sí. Sí. No, al bajar la temperatura, por ejemplo, porque ahora se viene el invierno, que es una época en donde se complica la cifra de contagios. En Alemania ya está subiendo continuamente. ¿Se habla de algún confinamiento, de alguna manera de regularizar más las medidas sanitarias? No, por ahora es eso lo que les comentaba, que se le va a agregar tener siempre un test rápido, además de tener el certificado de las vacunas o, bueno, cuando la persona ya tuvo este virus, ¿no? Bien, solo eso. Sí, pero por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, han cancelado los mercados navideños, que bueno, acá la gente ama, o sea, imagínate, acá a partir de las cuatro y media ya es casi de noche, y los mercados navideños son una forma de dar un poco más de vida a esta noche tan temprana, y la verdad que los pone muy tristes, o sea, a todo el mundo, ¿no? No poder celebrar, pero bueno, eso es en algunos estados, no en todos. Bien. Es como que la gente, Mariana, es como que la gente no quiere saber nada con volver a restringir sus actividades, pese a las advertencias que están haciendo líderes como Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? No hay resistencia incluso a esto de los pases sanitarios para ingresar a bares, a shows, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Todo eso, bueno, es lo que se habla y lo que se está queriendo poner en práctica para poder evitar de nuevo un bloqueo del país, o sea, que siga todo estando abierto lo máximo posible, o sea, bueno, sí, con precaución, digamos. Y en cuanto, vos decías esto de los mercados navideños, que es algo muy tradicional en Alemania, en cuanto a lo económico, me imagino que la situación de los comerciantes, o sea, no se terminan de recuperar del año pasado, que no tuvieron una actividad normal, ahora también cerrados, ¿cómo se vive eso? Lo que pasa es que eso no es en todos los estados, entonces por ahí las personas también aprovechan para viajar de un estado a otro para poder ir a los mercados navideños que aún están vigentes. Así que, o sea, por ese lado hay una cierta libertad que uno puede seguir viajando, o sea, moviéndose por el interior del país o en Europa, bueno, a excepción de algunos países, como por ejemplo Austria, que estaban comentando que solamente van a poder ingresar las personas que estén vacunadas, o sea, sí o sí, y bueno, y que por eso también se está levantando cierta represión, que van a ser, bueno, una protesta por eso, y bueno, yo creo que eso en algún momento también puede pasar en otros países. Hay que seguir atentamente, Mariana, lo que ocurre allí en Europa, porque nos puede mostrar como una hoja de ruta de lo que puede tocar en Sudamérica, que está ingresando al verano, ¿no? Este es un beneficio para contener el avance del virus. Te agradecemos. ¿De qué lugar de Rosario sos, Mariana? De zona sur, sí. Bueno, bueno. ¿Estás así viviendo? ¿Estás de paseo? Sí, vivo en Alemania hace casi tres años. Perfecto. Bueno, y ahora una privilegiada, mirá lo que es. Si haces así un 360 grados, se puede ver ese paisaje muy bonito, ¿no? Sí, es una belleza, es una belleza. Es una ciudad histórica, además con muchos años, mucha cultura de siglos, Amsterdam, Países Bajos. ¿Hace mucho frío ahora, Mariana? La verdad no siento mucho frío, no sé cuánto debe ser, supongo unos 10 grados. No me fijé honestamente. Bien, perfecto. No nos estamos muriendo de calor como ya en Argentina. Ok. Te mandamos un beso grande, saludos y gracias por este reporte. Bueno, los despido así con esta imagen de fondo. Desde Amsterdam, ¿eh? Mariana González, una rosarina allí en Europa, dándonos cuenta de la enfermedad y el avance en el continente europeo. Seguimos.